¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Malena Hernández, me da mucho gusto saludarlo y le agradezco que nos esté siguiendo a través de Citelevisión aquí en el portal de amquerétaro.com. A continuación le presento algo de lo más importante que ha estado pasando. La iniciativa de reforma constitucional y al Código Civil Federal para reconocer al matrimonio igualitario como un derecho humano será tratada como tal por el gobierno estatal. Así lo aseguró el gobernador de la entidad, Francisco Domínguez Servién, quien coincidió con el Ejecutivo Federal en que dichas uniones son un derecho humano. En entrevista, el mandatario declaró que su administración se encuentra al pendiente de que la iniciativa llegue a sus manos, ya que refirió la petición del presidente Enrique Peña Nieto es que las entidades federativas se liguen a esta propuesta federal. Su parte, el diputado local Roberto Cabrera Valencia expresó que la discusión acerca del reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo no está dentro de la agenda legislativa de la fracción del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado. Asimismo, consideró que deberá esperarse hasta que el tema llegue al ámbito local, dado que la discusión primaria se realizará a nivel federal. En tanto, la iniciativa de reforma constitucional que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó al Congreso para reconocer el matrimonio igualitario como un derecho humano fue bien recibida por los representantes del PRD y de Morena en Querétaro, quienes consideraron que esta idea abona al respeto de los derechos humanos. Sobre el tema, el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del Estado, Mauricio Ortiz, indicó que el tema debe someterse a análisis y considerar los antecedentes que se han dado en este sentido respecto a fallos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tanto, en el registro civil del municipio de Querétaro se han realizado 12 matrimonios entre personas del mismo sexo sin que hayan presentado un amparo. Esto debido a que se está cumpliendo con lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en junio del 2015. Así lo dio a conocer la directora de esa dependencia, Guadalupe Yañez Alaniz, quien subrayó que el año pasado fueron ocho matrimonios y este año han sido cuatro. La diócesis de Querétaro está dispuesta a enfrentar y respetar los retos de la sociedad moderna. La Iglesia Católica luchará porque prevalezca la familia que se construye del hombre, la mujer y los hijos, así lo señaló el vicario de esta comunidad diosesana, Martín Lara Becerril, quien aseguró que serán fieles y coherentes con la doctrina que se tiene desde hace 2.000 años. Esto lo señaló en el marco de la iniciativa presentada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en el sentido de reconocer el matrimonio igualitario como derecho humano, misma que ya fue turnada a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. El vicario de la diócesis agregó que en Querétaro se seguirá velando por la santidad del matrimonio entre hombre y mujer y que es la postura en la que se trabajará de una manera muy clara. Sin embargo, también dijo que se abocarán a la no discriminación de aquellos que tengan o hagan propuestas en este sentido. Tres de las cuatro iniciativas de ley que este martes el Poder Ejecutivo del Estado envió al Congreso del Estado fueron analizadas en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Poder Legislativo, con exposición del subsecretario de Gobierno del Estado, Víctor de Jesús Hernández. En la sesión ordinaria encabezada por el diputado panista Antonio Rangel Méndez, presidente de dicho órgano legislativo, se detallaron los pormenores de la Ley de la Defensoría Penal Pública, la Ley del Sistema Estatal de Seguridad y la Ley de Fiscalía General del Estado. La sesión de Consejo Extraordinario que se llevará a cabo este jueves en la Universidad Autónoma de Querétaro será un espacio de diálogo entre el mandatario estatal Francisco Domínguez y la comunidad universitaria, por lo que será abierto a la opinión de todo público. Así lo precisó el rector de la Máxima Casa de Estudios, Gilberto Herrera Ruiz, quien dijo que tiene una buena expectativa de la visita. En homenaje al trigésimo aniversario luctuoso de José Guadalupe Ramírez Álvarez, exrector y fundador de la Universidad Autónoma de Querétaro, autoridades académicas y municipales encabezaron la ceremonia de colocación del escudo oficial y de velación de la primera piedra del centro universitario que se instaló el 15 de mayo de 1972. Ahí el presidente municipal, Marcos Aguilar Vega, hizo una semblanza del homenajeado y se refirió a la iniciativa que ha tenido el Consejo Universitario de solicitar que se depositen los restos de José Guadalupe Ramírez Álvarez en el Panteón y Recinto de Honor de Personas Ilustres de Querétaro, por lo que aseguró que de manera inmediata se atenderá el procedimiento conducente con el propósito de que se someta a la consideración del ayuntamiento y se pueda realizar cuanto antes el traslado. La Procuraduría General de la República inició una carpeta de investigación por el delito de falsificación de documentos, derivado de la información proporcionada en la denuncia del jefe de departamento de la Administración General de Aduanas, dependiente del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda, en la que se refiere que el pasado 3 de mayo, en las oficinas de la aduana ubicada sobre la carretera estatal 200 Querétaro-Tekisquiapan, kilómetro 22.5, en el municipio de Colón, se emitió una alerta institucional, por lo que las autoridades aduaneras llevaron a cabo acciones de inspección y vigilancia, durante las cuales detectaron un bulto identificado con una guía de una empresa de paquetería con origen marcado de la India, el cual contenía aproximadamente 500 etiquetas hologramas con las iniciales de Secretaría de Relaciones Exteriores y el sello nacional, por lo que se realizó la denuncia ante el fiscal federal adscrito a la Unidad de Atención Inmediata de la Delegación en Querétaro. La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Karina Castro de Domínguez, entregó apoyos alimentarios a 2.380 adultos mayores y 71 aparatos funcionales a habitantes del municipio de Pinal de Amoles, en el último día de su gira de trabajo por la sierra. En Pinal de Amoles habitan alrededor de 2.902 personas de la tercera edad, de las cuales 1.543 son mujeres. Y con una inversión de 135 millones de dólares y la generación de 350 empleos para los queretanos, la empresa Magna Exterior abrió su planta en el municipio de Colón, un evento que fue encabezado por el gobernador del estado Francisco Domínguez, así como por funcionarios federales, estatales y directivos de la compañía. En su discurso, el gobernador detalló que la empresa se dedicará a la producción de moldeado y pintura para piezas exteriores, incluidas fascias y paneles inferiores para los fabricantes de automóviles a nivel mundial. Por ello dijo, la planta tiene capacidad para aumentar las fuentes de empleo y alcanzar las 600 plazas hacia finales de este año. Posteriormente, el gobernador asistió al 40º aniversario de Mitsubishi Electric de México. Y recuerde que la información nacional e internacional más importante del periódico Excelsior puede encontrarla dentro del periódico AM de Querétaro. El portal de Excelsior, por cierto, está informando que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió la iniciativa de reforma constitucional y al Código Civil Federal, enviada por el presidente Enrique Peña Nieto para reconocer al matrimonio igualitario como derecho humano. Le pido que permanezca atento a toda la información que le estamos proporcionando a través de nuestras redes sociales y por supuesto aquí en el portal de amquerétaro.com. Soy Malena Hernández y nos espero en el próximo corte informativo.